Si conseguís dar 7 likes por segundo en este vídeo y superar los 22.343 likes Os daremos 5 dólares a todos y a todas Pero solo si superáis el reto de likes, por supuesto Ay, Dios mío, que sueño tengo Llevo viendo ya la tele aproximadamente 3 horas o 4 horas Y es que no he hecho nada interesante, tío Porque a estas horas no hay nada interesante Y ahora, ¿quién demonios me llama el timbre? En serio, siempre con el maldito timbre ¡Hombre, amigo! Pero, amigo, ¿qué haces aquí a estas horas, tío? Si deben ser las 3 Amigo, he encontrado algo increíble, tío ¿Qué? ¿Han abierto un circo? ¿Han abierto un circo? Sí, amigo, pero no había nadie Ah, no sé He encontrado esto, mira Anda, encontraste un globo rojo, tío ¡Un globo rojo! Oye, ¿y habrá más globos? Pues no sé, amigo, pero lo que hay es el reto de likes ¿Cuál va a ser el reto, amigo? ¿Cuál va a ser el reto? Yo les reto a todos, ¿vale? A que ahora mismo si consiguen dar 7 likes por segundo ¿Sí? Y superar los 22.343 likes Les doy 5 dólares a cada uno Vale, vale, pues ya os he dicho, chicas Si queréis, 5 dólares Todos y todas tenéis que dejar 7 likes por segundo Y superar los 23.000 No, perdón 22.343 likes Madre mía, más y pedazo de reto Y encima vas a darles dinero si lo consiguen, tío Es que eres el fruto amo, amigo Mira, mira ¿Qué te haces? ¿Qué te pasa con el globo? ¿Por qué tengo el globo? ¿Cómo? Explícame qué clase de física tiene esto para que el globo esté así A ver, a lo mejor es un globo con un palito de eso Si no con una cuerda ¡Ah! ¡Ah! Valvirtos, chaval, madre mía Te acabo de destrozar la mente, compañero Anda, que vaya tela Anda, pasa, anda, pasa Pasa, porque madre mía Masi ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué tengo yo también? ¡Hoy mirado otro globo! ¿Y por qué tengo yo esto aquí? Eh Eh ¡Dámelo, dame, por favor, el mío? Masi, ¿por qué hay un globo? ¡Discoteca de globo! Este es tonto, tío ¡Dame mi globo! ¡Dámelo! ¡Ese es mío! Tío ¿Este? ¿Ese? ¿O este? Eh, joder, otro más Y dámelo ¡Dámelo! ¿O este? ¡Qué pesado! ¿Cómo te gusta marear a la gente en el vídeo, eh? ¿De verdad? ¿Me lo quieres dar? ¿O este? ¿O este? ¿O este? No, el otro Nada, es este Bueno, vamos a tener un entorno de buscando los globos A ver, porque ha sido muy raro Eso de que aparezca Eso de que aparezca un globo dentro de mi casa No me hace mucha ilusión ¡Me quieres dar yo el santo globo! ¡Maldita sea que es mi vídeo! Gracias, compañero Te lo agradezco Muchas gracias, eh Te has comportado muy bien ¡Dos cinco euros! Cinco tortas te voy a dar Cinco tortas Cinco euros vas a tener que dar tú a la gente Como superen el reto Es verdad Vamos a intentar buscar, anda Porque si hay un globo dentro de mi casa Tiene que haber más Escucha Tú busca, eh Yo qué sé En el sótano En las habitaciones de abajo, ¿vale? Y yo busco aquí, ¿vale? A ver si puedo en caso Yo encuentro algo De hecho Masi, pero me quiero hacer caso, por favor Gracias, Masi Gracias, Masi Eh, ya tengo el globo este de aquí también Masi, por favor Ve a hacerme caso Venga Vale, voy para abajo, amigo Venga, compañero Vete a buscar abajo Y yo voy a buscar fuera, ¿de acuerdo? Si encuentras algo Me pegas un grito, ¿de acuerdo? Ya me gritas Y me necesitas Sí, sí, amigo Sí, ya me gritas Y me necesitas Vaya tela Vale, a ver Eh ¿Por qué hay globos, tío? Es que me raya mucho Esto de que haya globos Dentro de mi casa Sin yo haber dejado entrar A nadie, tío Bueno, yo que se ve Me da en toda la casa deseada A lo mejor Sé que tiene también algo por aquí A ver, el salón de momento Parece que no La cocina está limpia El genio lo que es de No lo voy a echar de menos Vale Dormitorio es él Nada Oye, es él Podría poner alguna lamparita Y demás en su dormitorio Estaría muy nice Vale, cuarto de baño Nada Pues parece que la casa de ser Está limpia Y no tiene nada extraño Parece que Oh, fuck Sí que tiene Sí que tiene un globo Aquí también Maldita sea Vale, tengo que ir a hablar Con más y ahora mismo Porque esto me huele Un poquito raro Esto ya empieza a pasar De castaño oscuro Y empieza a ser Muy extraño No tiene por qué haber globos Dentro de los sitios Y los hay ¿Por qué los hay? Habitación de Elías Todo limpio Habitación de Elías Parece ser Habitación de Pancry También El gnomo Bueno, ese gnomo Que me da mucho miedo No sé por qué carajo Hay un gnomo Pero bueno No pasa nada Mi gente Hay un gnomo Y voy haciendo Masi A ver Oh, onda Si aquí también hay Un globo ¿Por qué ¿Por qué también hay aquí un globo? Oye Y a Masi no le dije Que viniese a buscar Aquí a su piso de abajo ¿Dónde se ha metido? Masi ¿Dónde estás? En la piscina Vale, voy Y salgo por la dirección equivocada Me cago en la leche El maldito Masi En vez de mirar en su habitación Que tenía uno Se pira a la piscina No, lo he soltado Eh ¿Puedo recuperarlo? Bueno, pues me parece que vamos a tener que venir aquí Luego a juntar todos los globos Vale, pues ahí se queda ¿De acuerdo? No pasa nada A ver, ya tenemos Tengo cuatro Masi tiene cinco Aquí en la piscina Y decía Masi Masi, ¿qué haces? Amigo ¿Qué haces? Hoy ha sido un buen día Para disfrutar De mi globo rojo Toma Gracias, Masi He estado mirando por la dirección Pero no he visto nada Pues aquí hay otro ¿Ostras que ahí hay otro? Sí Vale, pues tenemos No había nada Ni por la dirección de Lian Ni por la de Paxing Ni por la mía Pues en la tuya había uno, ¿eh? ¿Cómo qué? ¿No había uno? Yo lo vi Pero a ver Yo sé que tú, amigo Masi, eres ciego No, ya lo solté sin querer Lo solté sin querer Lo solté sin querer Ah, vale, pues espérate Llevo yo por el Pero que no ¿Pero para qué? ¿Pero qué haces, Masi? Que no Que no Mira, ven aquí, anda Deja de hacer lo que te sale de las narices Masi, mira Se me soltó ahí Vamos a juntarlos luego ahí Venga Continuemos buscando, Masi Vamos, venga Hay que buscar, maldita sea Obedíceme Porque si no me parece que Voy a tener que ponerme un poco travieso Yo, ¿eh, Masi? ¿Masi? ¿Qué haces, Masi? ¿Masi qué haces? Pero Por favor, Masi ¿Por qué no te comportas, tío? Tanto pido Tanto pido, por favor O sea, es muy complicado ¡Eso, amigo, lo he recuperado! Pero que yo lo que Pero por qué Si estaba bien ahí Era para Toma, para que lo juntes donde tú quieras Vale, Masi La idea era juntarlo ahí Pero no te preocupes, ¿vale? Te lo damos por valido, hombre No pasa nada ¡Bien! Ay, Dios mío Qué chaval más especial, de verdad Qué tío más tonto Ve a buscar Ve a buscar al garaje Anda, ve al garaje Tira, tira ¡Tira! ¡Inútil! Madre mía A ver, en el puerto, en el puerto En el puerto A ver si por ahí tal vez encontramos algo ¿Por qué se está prendiendo fuego ese árbol? No me gusta que se prendan fuego las cosas Vale Es que Debo tener un imán para las cosas raras Y este frame ya no lo quiero No vamos a dejar frames encima por aquí en sitios random ¡Hala! A tomar por saco A tomar por saco Se acabó la tontería de los frames Luego me tendré que limpiar los todos encima Tío, vaya coñazo más grande Ay, Dios Ni con toda la paciencia del mundo consigo ser paciente ¿Por qué? Explicadme por qué ¿Por qué motivo? ¿Tienes uno? ¿Dónde estaba? Dentro del garaje Dentro del garaje Había uno Oh, vale Bueno Está bien, vale Perfecto Gracias, Masi Vale Eh... ¿Cuánto tienes ya, amigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Quedan 8 ¿Y el último? Eh... Bueno, quedan 8 Tengo 8 Pues el último No sé ¿No hemos mirado hacia el coliseo? ¿Tal vez está por allí? ¿Pero al coliseo, amigo? Está siendo últimamente una parte bastante transitada para Kid vs Kid Aunque la gente no esté apoyándolo Y últimamente no estén viendo la serie Pero... Bueno, amigo Pero el coliseo sigue estando ahí Sí, el coliseo sigue existiendo Por algún motivo estará ahí Y ahí se va a quedar Que de momento no hace daño a nadie Oye, y está bastante bien El caso es Si nos queda un globo técnicamente Al menos para tener 9 De hecho... De hecho está ahí De hecho está ahí Sin más No que se vayan al cielo Ah, vale Pues... No sé ¿Alguna idea? Mmm... No lo sé Es que en el coliseo Además está muy oscuro el coliseo Eh... Ven, sígueme Ven Vamos a probar algún sitio ¿Al garaje? Es que... A ver En el garaje puede ser que sea demasiado trabólico O sea, la verdad Bastante trabólico Así que vamos a buscar otro diferente Piensa un poco Tiene que haber alguno que pueda estar guay, tío La sala de trofeos Quizás que nunca lo hemos utilizado para nada Vale ¿Qué pasa si nos juntamos allí? Tal vez, yo que sé Aparezca... Yo que sé Un Oscar o algo, ¿no? A la interpretación artística Aparezca Tupac ahí diciendo Hola Soy Tupac Tengo roto este cristal No me lo parece a mí Ah, no, vale Está bien Vale, ábreme la puerta Vale, ya está abierta Ábreme la puerta, por favor No me gustaría Ah, vale Que yo también puedo Perfecto No pasa nada Sí, amigo Tienes una cosa que se llama mano izquierda A ver Masi, compañero Yo que sé Oye, ¿no dijiste que lo había recuperado? Oye, Masi Se lo había quitado Oye, Masi Bueno, tira para allá Vale Yo tiro para acá A ver Sala de trofeos Perfecto Y los voy a rejuntar justamente aquí dentro Así Vente para acá Ya estoy aquí Mira Los voy a rejuntar justo aquí dentro, ¿vale? Madre mía, dale A ver Uno Madre mía Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Vale Se supone que aquí están Los nueve Globos ¿Qué demonios? Hola ¿Qué carajo? Eh... ¡Ah! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué haces tú aquí? Hola Tú me has llamado Aquí No, yo no te he llamado Sí Mira, has traído los globos No, no, no Pero que yo no tengo nada Muchas gracias ¿Quieres flotar? No, no, no No quiero flotar No quiero flotar Oye, ¿dónde está Masi? ¿Dónde está Masi? ¿Dónde está Masi? ¿Y tú no te verías? ¿Quién es Masi? Yo no conozco a ningún Masi Me tío Me tengo que tirar Este payaso encima El pico de amarillo Él flotó conmigo Eh... No debería... Este tío no debería estar Con un globo rojo en la mano Siempre dando miedo ¿Por qué está...? ¿Qué demonios quiere de mí? ¿Por qué ha venido? Mis globitos Encima viene con un cuchillo ¿Quiere matarme? ¿Pero por qué? A ver, no sé por qué pregunto Si quiero matarme Ven, vamos a disfrutar Si todo el mundo Que viene a este maldito sitio ¡Viene a matarme! Ven, no, 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 no ¿Quieres un globito? No, 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 no No quiero ningún globito No quiero ningún globito ¿Cómo? No, 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 no Para, por favor, para ¡Para, para! Que luego tengo que quitarlos Para, deja los globos Deja los globos Me cago en la leche No me llenes la casa de globos No, no No, escucha No, 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 no Párate, que no, que no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No quieres flotar? ¡Abre la puerta! ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Vale, tengo que salir de esta casa Lo que tiene me por el balcón ¿Cómo que hola? No puedes huir de mí ¿Qué dices? ¿Qué eres? Yo soy el payaso y... ¡No quieres, eres tonto! ¡Uh! ¿Alguien ha reventado un globito? ¿Cómo? ¿Cómo que alguien ha reventado un globito? ¿A qué se refiere? ¿Cómo que alguien...? ¡Hola! ¡Qué maldito, maldito payaso traicionero! ¡Me cago! Vale, vale, ya estoy fuera de la casa ¿Ya estoy fuera de la casa? Bien, no pasa nada Ya estoy fuera de la casa Aquí debería estar técnicamente seguro Ay, Dios mío Que hay globos por todos sitios Me cago en la leche Eh... Eh... ¡Hola! ¡No! No puedes huir Yo puedo volar No puedes volar Eres el payaso ahí Sí No, no te inventes cosas Puedo volar con mi globito No te inventes cosas Me cago en todo Eh... No Oye ¡Hola! Eh... Por favor, no... No lo hagas No... No tienes por qué hacerlo Sí Mira, para ti Mira, globito Pero... Mira, mira, ponlo en el suelo Pero... ¡Ponlo, ponlo! Mira dónde va ¿Qué pasa? ¡Ay, no, 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 no! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!